Y pensar que tu ayer fuese todo un señor tan galante y sutil Que robaste mi amor, un valiente varón que cualquier mujer sueña Y que mágico fue hasta donde duró, hasta que esa mujer quien sabe que te dio Te volviste tan ruin, te burlaste de mi Y ahora solo escucho como intentas joderle las riendas Pobre masoquista, dime quien pisoteo Ese orgullo de hombre, que ridiculez Si ayer fui solo tuya, y hoy como te ves Te arrastras tan bajo por esa mujer Eres un pobre perro, que no se ama a si mismo Revolcado en el suelo, sin dueño, sin sentido Un tonto a quien engañan, en sus propias narices El peor de los ciegos, el payaso mas triste Eres un pobre idiota, manejado al antojo de quien te has convertido En la burla de todos, un temible cobarde, una gran porquería Incapaz de portarse como un hombre lo haría Eres un pobre perro, sentimiento Sentimiento Ah, 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 ah Paola Jara Como has quedado solitario y sin un centavo Y ella atrás de otro Dime quien pisoteo Ese orgullo de hombre, que ridiculez Si ayer fui solo tuya, y hoy como te ves Te arrastras tan bajo por esa mujer Eres un pobre perro, que no se ama a si mismo Revolcado en el suelo, sin dueño, sin sentido Un tonto a quien engañan, en sus propias narices El peor de los ciegos, el payaso mas triste Eres un pobre idiota, manejado al antojo de quien te has convertido En la burla de todos, un temible cobarde, una gran porquería Incapaz de portarse como un hombre lo haría Eres un pobre perro Eres un pobre perro En la burla de todos, un temible cobarde, una gran porquería Gracias por ver el video